Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Y la Asociación de Policías, Pensionados y Retirados continúan con la campaña de recuperación del Parque Principal de Arauca. Comunidad venezolana se vinculó a la jornada de acero. La Asociación de Policías, Pensionados y Retirados del Departamento de Arauca continúan con la campaña de la limpieza del Parque Simón Bolívar del municipio de Arauca. Porque tenemos un compromiso de responsabilidad social hasta que entreguemos el parque que Arauca se merece. La Asociación de Policías, Pensionados y Retirados socializaron a la comunidad que diariamente permanece en el parque principal. En esta tarea importante del día de... empezamos ayer las tareas de socialización y sensibilización con la comunidad que convive en el parque y los que de una u otra forma estamos pasando continuamente por este sector. Hicimos una tarea muy importante con los niños y niñas del Colegio María Inmaculada. La tarea de las 8 de la mañana hasta las 9 y media, sensibilizando y enseñándole a la gente y solicitándole respetuosamente que mantengan su espacio limpio y que el parque debe estar libre de toda clase de desechos porque nosotros necesitamos un entorno sano para nuestros hijos. Para la presidenta de la asociación, algunas personas de nacionalidad venezolana se vincularon a la campaña. Estamos gratamente sorprendidos en el día de hoy y voluntariamente tres personas de nacionalidad venezolana lo han hecho hoy y aún todavía en este momento siguen trabajando con nosotros hombro a hombro. Hoy contamos también con el apoyo de la Infantería de Marina, un agradecimiento muy especial al Coronel García y al Mayor Lozano que nos permitieron este apoyo importante para nosotros, la Policía, Carabineros, la Policía de Medio Ambiente también, EMAR, Corporinoctia y nosotros los de la asociación estamos haciendo presencia en este momento en el parque para dejar nuestro parque adecuado para mañana que es la actividad más importante que vamos a desarrollar. Al terminar la campaña del parque principal, la asociación buscará otro parque de la ciudad. Buscaríamos otro parque de Arauca pero una vez entreguemos el parque que Arauca se merece. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a dejar el parque a media marcha sino hasta que tengamos el parque y toda la ciudadanía araucana entendamos y comprendamos que este parque es de todos nosotros y lo recuperemos como nos lo entregó en alguna oportunidad de la administración que nos entregó un parque supremamente hermoso y ninguno lo cuidamos y tampoco hicimos nada para que la gente no lo dañara. O sea, fuimos permisivos y a la vez coautores de que eso sucediera, de que el parque desapareciera como ustedes se han dado cuenta. Entonces nuestra tarea es terminar el parque que realmente nosotros queremos y que realmente nosotros nos merecemos. La campaña en el parque Simón Bolívar completa tres días con la asociación de policías pensionados y retirados.